Los riberos asaltaron Mieres manteniendo además la portería cero por tercera vez en cinco partidos. Alex Sánchez adelantó al Tudelano rebasado el Ecuador de la primera parte. Eibay Ardanaz selló el triunfo apenas seis minutos más tarde. Había que ser efectivos y creo que lo hemos sido y nos llevamos tres puntos de oro. Muy cuesta arriba se le puso el partido al Promesas en la primera parte cuando a la media hora perdía por 2-0 en Villaviciosa. El de Altaz se adelantó de penalti y amplió su renta siete minutos más tarde. Esta expulsión en la zaga local fue clave pues permitió a Osasuna Promesas dar un paso al frente en la segunda parte. Acortaron diferencias al poco de la reanudación por medio de Javi Martínez. Y Quique Barja igualó la contienda cuando un restaba casi media hora para la conclusión. Nosotros durante toda la segunda parte intentemos darle la vuelta al marcador sin conseguirlo del todo. Según lo visto en Mercatondo a los estillicas merecieron mejor suerte. Y es que los locales cerraron muchas ocasiones, perdonaron y lo acabaron pagando. Esta jugada de la segunda parte es la que mejor define el partido. El Izarra tuvo hasta cuatro claras ocasiones para abatir al portero rival pero no atinó en ninguno de sus intentos. Un ex de Izarra, Pito, inició la jugada del único tanto del partido que materializó Cerbero, quien como ocurriera la semana pasada con la Peñaspor, volvió a ser el verdugo de un equipo navarro. Esta vez en el 87 de encuentro. No pasa nada, es el trabajo de seguir, no ponernos nerviosos, a ver qué va a llegar y cuando llegue sabemos que va a ir todo para arriba. La Peñaspor fue vapuleada por el filial del Sporting de Gijón. 1-6 fue la goleada sufrida por los azules, la mayor en lo que llevamos de liga. Los locales aguantaron el tipo en la primera parte, se fueron 0-2 al descanso. No fue hasta los 30 minutos de la segunda cuando los asturianos volvieron a ver puerta. Valdomar con el 1-3 a falta de 15 minutos. Sin embargo, esta expulsión de Eneco y la posterior transformación de la falta directa acabó por hundir a la Peñaspor. Con 3-0 es más fácil, el rival te deja más campo, pero sobre todo el equipo no ha competido y cómo venía competiendo. El Sporting hizo sangre en el 89 primero y en el descuento después. El colegiado pito el final nada más marcarse el sexto tanto. La Peñaspor es el único equipo del grupo que no ha sumado un solo punto.